Para lo que está, es premiación con lo cual el ministro está así, ya viernes, pasamos, ya viernes, la reacción con lo cual no se ha dado bastante positivo, deportista, ¿no? Pero, ministro, a pesar de que se está haciendo un trabajo bastante efectivo con el deportista, ¿no? Pero aún tiene diferentes retos, ¿no? El deportista que quizás no está inscribido en una federación, no también está buscando ayuda del ministro, quizás es un solista. El ministro está presente también que el deportista no también quiere representar a UBA, pero tiene diferentes retos para lograr su proyecto, ¿no también? Sí, dos cosas, ¿no? La verdad, voy a referir al programa Prima de Excelencia del Deporte, que ya viernes se van a pasar a todo lugar, pero escuchamos que la reacción está bastante positiva, me está queriendo para escoger palabras más positivas, pero bueno, si no está nada, en todo caso, para venir a llegar a un atleta, quizás no está caída de una federación, tiene una estructura, no está bien, es mundial, toda federación en UBA, si tiene una federación de béisbol, de swimming, triatlón, etc., también está afiliada a una federación internacional, entonces, sí, no está acuerdo, entonces, vamos a estar afiliado, como la federación, no es un regional o internacional, pero ahora vamos a seguir competir oficialmente. La verdad, hay otro atleta, que es un atleta de una organización, que quizás no está afiliado y todavía organiza en UBA, pero para que haya un premio, vamos a tener cierto cumplimiento, cierto requisito, como está afiliado, va a competir en UBA, va a competir internacional, va a competir en UBA, va a competir en UBA, que es una organización estructural y reconocida mundialmente, entonces, vamos a seguir en UBA, para seguir en el Centroamericano, en el Panamericano, en el Juego de Olímpicos, entonces, vamos a llegar a un, si vamos a estar afiliado a una federación, vamos a ir a nosotros, entonces, lo que nos está haciendo, si nos conocemos algún atleta, que quizás, me está dando un ejemplo de un corrimiento, está destacando, nos está estimulando a un club, que está afiliado a una federación de atletas, porque, ahora, vamos a tener una estructura, con nosotros nominados, con la federación, que nos manda una nominación, que nos está destacando, para la comisión, que va a tomar la decisión en el final, pero, así, nos está tratando, lamentablemente, hay algún portal, que nos va a ir a salir, pero, todos los que nos conocemos, y, si tenemos, la petición, nos está guiando, es que nos vamos a ir a un club, nos vamos a ir a un miembro, para un verbo de atleta, para todos los que nos gusta, y ahora, vamos a tener una batalla oficial, con un atleta, que puede representar Aruba, oficialmente, hay atleta, que nos va a ir a una carrera, en el nombre de papias, que es una carrera, que es conocida, pero no hay una carrera, que va a ir a clasificar, para llegar a un mundial, o un Juegos Olímpico, o Juego Panamericano, Centroamericano, entonces, el guía también es nuestra dona.